hola que más amigos de youtube bienvenido nuevamente a su canal si a ustedes les gusta las máquinas amarillas a control remoto pues este vídeo es para ustedes y tengo una nueva versión que el fabricante huina toys ha sacado al mercado se llama la 1569 es un bulldozer no sé cómo se llama en su país como se le dice a esta máquina pero en colombia le decimos bulldozer ahora qué tamaño es esta máquina esta máquina viene un tamaño de 116 y aquí rápidamente para los que quieran saber más o menos de qué tamaño en la caja la caja es aproximadamente tiene aproximadamente unos 47 centímetros por unos 20 centímetros con una altura aproximadamente de 25 centímetros para aquellos que la quieran pedir para aquellos que van en colombia que van tener una de ésta pues obviamente tengo varias unidades porque los amigos de huina toys que nos enviaron varias unidades así que vamos a destaparla vamos a mirar cómo llegó llegó un poquito aboyadita pero eso no importa porque porque estas máquinas vienen muy muy bien empacadas internamente con una gran cantidad de foam o menos y copor que básicamente las protege como tal esta máquina tiene varios movimientos aunque los movimientos de un bulldozer son muy básicos así que manejarla conducirla es muy fácil muy importante tener en cuenta esta máquina no es hidráulica es decir que no va a hacer como tal lo que hace un bulldozer que romper como tal la tierra sino que esta máquina se debe utilizar con tierra que ya sea o esté floja preferiblemente que no esté mojada o no esté humedad así que vamos a sacarla a ver qué tal llegó dice que para aquellos que les gusta la maquinaria pesada esta máquina está espectacular ya sea para un niño o ya sea para regalárselo al papá para que lo tenga de exhibición en la oficina porque el modelo 116 no es tan grande como los otros modelos del fabricante de huina 114 que si ya son más grandes ahora huina toys ha sacado unos nuevos modelos hidráulicos en excavadoras sin embargo son modelos hidráulicos en excavadoras y ya son más caros así que los invito a que comenten uno cómo se llama esta máquina en su país y dos comenten si quieren ver los modelos hidráulicos del fabricante huina son bien costosos eso sí así que pueden ver cómo viene muy bien protegida de tal forma que así las esquinas de pronto vengan abolladitas la máquina como tal en su integridad será totalmente protegida así que qué encontramos miremos primero la batería y vamos a detallarla muy bien para aquellos que de pronto quieran tener una batería extra qué batería deben conseguir uno muy importante el voltaje 7.4 voltios si pueden conseguir una más grande lo pueden hacer siempre y cuando sea 7.4 voltios y que sean de dos celdas su carga se realiza a través de este balanceador de dos celdas y el tipo de conector debe ser este este rojito que están viendo aquí y el tamaño aproximado de esta batería aunque ahorita miro a ver si pueden caber más grandes creo que no caben más grandes así que el tamaño aproximado es de unos 54 53 milímetros 5 centímetros y unos 3 milímetros de largo unos 28 29 milímetros unos 15 milímetros aproximadamente para que lo tengan en cuenta y miremos qué más viene dentro la caja tenemos dentro la caja el cargador típico balanceador que viene bueno realmente balanceador entre comillas para que un cargador realmente sea balanceador además de conectarse lo que es el cable de balanceo se debería conectar también el otro pero igual es el cargador con el cual viene tenemos el control remoto de hecho ya vendí una de estas máquinas sin siquiera hacerle hecho el vídeo porque básicamente fue una persona que me encargó la máquina y yo dije pues vamos a conseguírsela para él y conseguir varias unidades para el canal ahora funcionamiento la máquina muy fácil casi todo bulldozer tiene movimiento independiente en sus arugas en la aruga izquierda y la derecha movimiento de la aruga derecha hacia adelante izquierda hacia adelante y si las dos las movemos a la vez pues se mueven simultáneamente o se mueve toda la máquina hacia adelante o hacia atrás esta máquina tiene lo que es la posibilidad de levantar lo que es la pala frontal eso que está aquí al frente se llama pala si no estoy mal sería con este se levanta la pala y con este se baja la paga y con este botón se baja la pala en la parte de atrás tiene una cuchilla para subirla y para bajarla y tenemos un botón para aprender y apagar lo que es la luz frontal estos botones que están aquí en la parte de arriba no tienen función y si no estoy mal requiere dos baterías doble a que ahorita les muestro si es así o no ahora miremos la máquina en detalle y consejos importantes acerca del uso de esta máquina como ya les mencioné es muy importante que tengan en cuenta de que esta es una máquina a canal control remoto con el cual ustedes no van a hacer lo que hace una máquina en la vía real estas máquinas en la vía real su función son utilizadas en varias partes por ejemplo en la fabricación de carreteras o construcción de carreteras para tumbar la loma o raspar la loma o para abrir caminos y básicamente se hace utilizando sus cuchillas que están aquí enfrente estas cuchillas en las máquinas reales se quitan y se cambian porque es lo que más se desgasta en la máquina y en las máquinas reales generalmente la parte que está aquí se puede por decirlo así desconectar y poner más hacia adelante o hacia atrás para que para que la pala no mantenga así siempre de frente sino que pueda tener como un ángulo de ataque en diagonal y de esa manera aprovechar más la fuerza de la máquina entrando en diagonal está como pueden ver únicamente se puede poner en función o en funcionamiento con la pala completamente hacia el frente ahora la de atrás sirve por ejemplo para romper o abrir surcos en esta máquina a escala a control remoto de juguete ustedes deben utilizarla con tierra que esté floja no se pongan a romper como tal tierra y a forzarla porque pueden dañar los engranjes o los piñones que estén adentro ya he visto en un vídeo que ya la han desbaratado por tanto nosotros podríamos actualizarla o engranajes que sean metálicos y también conseguirle servos que sean más potentes pero eso hará que la batería dure menos así que de pronto habría que hacer modificaciones en batería para tener mayor capacidad en estas máquinas juina como la 1550 he visto que la actualizan y las convierten casi en tener la misma fuerza de una full metal así que sería bueno interesante básicamente mirar que se le puede actualizar así que voy a ponerle la batería tenemos el botón de encendido aquí en la parte de atrás off y on y aquí para poner la batería por lo que estoy viendo compartimiento únicamente para en la batería que trae no le cabe una batería más grande y listo hagamos aquí todo el procedimiento de desatornillar un pequeño tornillo necesitamos un destornillador de estrella que no viene incluido y luego con mucho cuidado vamos a quitar la tapa tratando de no perder el tornillito y conectar la batería únicamente cabe la batería que viene es muy importante de que aunque este conector rojo tiene una guía ponerlo como debe ser haciendo coincidir negro con negro rojo con rojo he visto que si uno aplica mucha fuerza podría meter la batería al revés y espacio básicamente es el espacio no tenemos espacio para una batería más grande según lo que estoy viendo aquí y hay que jugar un poco de tetris para poder meter la batería pero ahí cabe cerramos el seguro la idea de que la batería no quede como tan aprisionada como acabo de meterla yo ahí pero cómo hacer para un simple test las baterías no vienen completamente cargadas hay que ponerlas a cargar y listo batería de la máquina ok y batería del control remoto vamos a ver si es doble a o triple a pero que debe ser doble efectivamente doble a consigan baterías que sean alcalinas que les van a durar mucho tiempo cuando no estén utilizando la máquina quiten en las baterías y para que la batería de la máquina les dure mucho más tiempo hagan lo siguiente pongan a cargar completamente jueguen con la máquina cuando la batería ya está débil ustedes vean que el comportamiento de la máquina es más lento es porque la batería se les acabó acaban de jugar la batería está baja pongan a cargar 10 minutos no guardan la batería ni descargada ni completamente cargada porque eso hará que la batería se infle el tiempo de uso se merme o los ciclos de carga se mermen así que vamos a mirar a ver prendo la máquina por ejemplo el control remoto cuando pita me indica de que hay sincronización voy a silenciar la creo que es de silencia con este botón efectivamente es el silencio si no no me van a escuchar y vamos a jugar con los movimientos este botón que está aquí es para mover lo que es el balde frontal si lo dejo presionado inclusive si lo dejo presionado él se va a quedar circulando va a subir y bajar va a subir y bajar aunque podría utilizar los dos botones subir y bajar generalmente cuando estas máquinas juina tienen ese movimiento circular es porque son hechas básicamente para empujar tierra suelta cuando vienen con el sistema hidráulico en donde necesariamente siempre un botón es únicamente para subir y un botón únicamente para bajar generalmente tienen más fuerza y podemos nosotros ponerlas a mover de pronto una tierrita que esté un poquito más compacta o húmeda en la parte de atrás sucede lo mismo botón derecho bajar y botón subir pueden escucharse si alcanzan a escuchar el clic este clic es típico del seguro que trae la juina 1550 es básicamente un seguro para indicar donde que ya llegó al límite cuando la máquina viene con ese seguro es porque nosotros no debemos esforzar la máquina cuando la pongamos a trabajar hacia adelante hacia el otro lado hacia el otro lado hacia el otro lado los dos hacia atrás los dos hacia el frente giro y giro y empujar voy a traer algo para poder empujar más a ver si es capaz de empujar lo que se me está ocurriendo querer empujar vamos a apagar la mientras busco que lo que quiero empujar a otra cosa muy importante recuerden de que si ustedes la esfuerzan mucho si ustedes por ejemplo entierran la garra y la entierran en un lugar de tierra húmeda y esfuerzan los motores podrán hacer que los piñones básicamente se roben y muy posiblemente se podrán conseguir y lo ideal sería actualizarle unos piñones que sean metálicos para que tenga mayor duración tengan eso muy en cuenta esto es una máquina escala rc de colección y también obviamente para jugar con ella así que vamos a ver que podemos empujar aquí dentro la casa y y y y y y